¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a NotiGamer51. Bueno amigos, ya salió el tráiler de The Flash. Al fin, la polémica película con Ezra Miller, ¿verdad? Ya saben toda esa historia. Ahora bien, seguramente Warner los va a meter un copyright como es de costumbre siempre con Warner, ¿verdad? Es una lástima que todavía siguen con esas cosas del copyright, pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Así es Warner. Y pues veamos a ver qué es lo que vamos a ver en este tráiler aquí. Valga la redundancia, que nos darán, ¿verdad? Un poquito un vistazo para el futuro y no sé, pero vamos a verlo, a ver qué tal. Polémico Ezra Miller. Es una máscara de Batman, de Michael Keaton. I'm not going to lose it again. Time has a pattern That it can't help reliving Different people Different worlds Drawing to each other Magnets My face La mansión de Bruce Wayne ¡Ven a Flet! Zot Ahí está Zot Seguramente viene por cara Zotra Kriptoniana Pero... Está solo nada de Henry Cavill, ¿verdad? Uh, Batman Batman de Michael Keaton Ahí está Batman de Michael Keaton ¡Qué cosas! Soy Batman ¡Qué bueno! Uh Uh, veas Este es el Batman de I can't undo what I did Crystal Bay Sí, ¿eh? If I can't get back There may not be a future A ver, el trailer se ve muy bueno Muy bueno el trailer Uh, ahí está, ahí está Sacha Kier Supergare Batman Michael Keaton Uh Está la Sacha Kier Supergare Me llamo Cara Bueno, pero... Ay, bueno Ahí va Próximamente solo en cines El trailer sinceramente está Buenísimo Bueno, no hay que mentir Está buenísimo el trailer Lo cual los lleva Pues a decepcionarlos un poco ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no siguen con esta línea? ¿Verdad? Este... Esto es parte del otro universo De ese, ¿verdad? Que ya ahora ya no está Henry Cavill Y que había grabado Para esta... Esta película Pero ya eliminaron esas escenas Bueno, esperemos que tal vez La incluyan Que no la están enseñando aquí Una pequeña esperanza Pero no lo sé, ¿verdad? No creo ¿Ya para qué? Si ya no está Tenemos a Michael Keaton aquí Sí, lo incluyeron Habían dicho que lo iban a quitar Pero ahí está Ben Affle También Muy, muy bonito Muy bonito Viene Soth Soth De la película de Superman Donde decía Henry Cavill Pero no aparece Henry Cavill ¿Verdad? Seguramente Así que, bueno, pues Lástima, ¿verdad? Lástima porque Que no sigan apareciendo Que no sigan a partir de aquí En las nuevas películas Que tengan continuidad A partir de esta, ¿verdad? Con estos personajes Porque es increíble Lástima Pero el tráiler está buenísimo Bueno, y a disfrutarla Cuando ven la película Pues no queda más Es lo que queda De los remanentes Del antiguo universo de DC Pero está muy buena Muy, muy, muy buena La película se ve Al menos el tráiler, ¿verdad? Visualmente Y ver estos personajes Con Michael Keaton otra vez Y por ahí vemos a Kristen Bay Parece en la moto A Ben Affleck Con el Batman Que ya conocemos ¿Verdad? Pasado Pero muy bueno Pero pongan en los comentarios ¿Qué opinan de este tráiler? ¿Qué sensaciones les dejo a ustedes? Y a futuro, ¿verdad? Porque no tiene como que Una gran relevancia Ya tanto a futuro Pero vamos a ver Qué más se puede ver En la película A ver Qué nos dicen más Pero pongan en los comentarios Amigos Un placer Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!